Como ya se viene haciendo desde hace algunos años, la empresa mancomunada del Aljarafe, Aljarafesa, está desarrollando en estos días su campaña anual de limpieza de inbornales y alcantarillado público en Ginés. Se trata de una importante actuación que engloba la totalidad del municipio y que se lleva a cabo a través de la entidad especializada con Lima. Los trabajos se realizan cada año en la época estival con el propósito de mantener el adecuado funcionamiento de la red de alcantarillado municipal a fin de comprobar que desagüe correctamente y prevenir cualquier tipo de problema, especialmente cuando lleguen los meses de lluvia, para lo que un completo equipo de técnicos especializados está procediendo a la limpieza y desataco de los inbornales situados en todas y cada una de las calles de la localidad. La campaña se prolongará hasta el jueves 20 y, una vez más, se pide la colaboración ciudadana para mantener en correcto estado los inbornales, así como la red de alcantarillado del municipio, lo que sin duda redundará en beneficio de todas y todos.